Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fenix SMP y tengo algo pegado en la espalda ¡Quítamelo! Una rea se le había pegado en la espalda ¿Cómo estamos, Otto? ¿Qué vamos a hacer hoy? Ah, pues no sé, yo vine aquí a mirar el paisaje El bonito paisaje de Fenix Sí, un poco nocturno Y hablando de nocturno ¡Uy! ¿Dios me está haciendo una proposición indecente y nocturna? Yo me voy a vestir por si acaso, que ahora me ha dado miedo ¿Saca el botecito de spray? El spray antivioladores no, a Dios no se le puede sacar el spray No, 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 eso no está bien Bueno, estamos aquí porque queríamos ponernos a decorar con Ra Bueno, ya saben ustedes que estamos trabajando en una granja de brujas Es que, como todos sabrán, Murci ya no está en el servidor ¡Buuu! ¡Buuu! Hoy va ¿Te has roto tú? Un día triste para los círculos Pues sí No sé si lo sabía mi audiencia, pero lo que dice Otto es cierto Murci nos ha dejado Ha dejado YouTube Que luego dirán, hay problemas en Fenix Porque se ha ido por temas de trabajo Ha dejado YouTube y por lo tanto ya no puede continuar en Fenix Pero le seguimos amando y queriendo Así que no os preocupéis por eso Exacto Igualmente continuaremos con el trabajo Pero de momento pues mantendremos un poco el loot Y no trabajaremos en la granja de flores Efectivamente Y haremos otras cosillas Cosas más random, más así Hoy pues queremos hacer algunas decoraciones random Cosas que podría, pueden hacerse en cualquier servidor En cualquier mapa, en cualquier cosa Que está muy bonita, ¿sí? Ajá Por ejemplo, no sé, aquí, ¿qué decoraciones random hay? Ah, ven, ven por aquí Te muestro algo random Vamos a ver cosas random De esas me encantan a mí Las que son totalmente random Había un miembro antiguo del servidor Que se llamaba Dancraft Y él tenía la costumbre de hacer eso Como decoraciones random Y molan mucho porque Tú estás explorando el servidor Dando vueltas Y cuando ¡puf! Caes en un sitio Y encuentras algo que nunca habías visto Entonces la idea es esa La idea es esa Que la gente no se entere mucho de que están ahí Pero que estén ahí Y un día se las encuentran y digan ¡Oh, qué chulada! ¿Esto quién lo ha hecho? Exacto Lo que está aquí Sí, mira, aquí está ¡Ostras! Un ser de la verna Nos venía a dar... ¡Ostras! ¿Sí ves? ¡Qué gracia! Bueno, esta zona ya se está destruyendo un poco Por algunos trabajos que hicieron con Grimurzi Pero aquí había como unos... ¿Unos qué? Unos mobs encerrados en jaulos ¡Hala, qué guapo! ¡Qué lástima que ya no estén puestos! Porque la verdad que... Me lo imaginaba peor, ¿eh? Lo de decoración random No pensaba yo que iba a molar tanto Exacto A mí me encanta mucho esto, ¿sí? De que tú vas por un ciclo Y esto no lo descubrimos Hasta que hicimos este lago Con Grimurzi lo hizo Y cuando estaba haciendo este lago Digo, ¿y qué es esto? Y entró aquí y encontró esto ¡Qué gracia! ¿Y quién lo hizo? Lo más probable es que lo haya hecho Dankra ¿Y tanto tiempo ha pasado Hasta que lo hemos descubierto? Pues no Este lago se hizo hace ya unos... Cinco meses, cuatro meses Bueno, no sé... Pero el Dankra Dejó ser vio en enero o en diciembre Pues hace... Vamos, una diferencia casi de medio año, ¿no? ¡Qué susto! La leche que le dieron al pavo este ¡Maldito ser de laverno! No nos dejan hacer las explicaciones pertinentes Se nos cuelan... Y es eso Incluso la otra vez vi otras decoraciones random por aquí Que no sé quién lo hizo, ¿ven? Nuestro otro Lo que yo no había visto es ese iglú que hay ahí en medio Ese iglú es que aquí vamos a hacer tiendas Las íbamos a hacer allí donde estaba el puente que hizo Doji Pero es que no hay espacio No hay espacio Aquí ya es una zona más libre Donde se puede trabajar con a gusto Sí, porque esta zona del suelo es muy Doji Toda esta zona es muy Doji Mira, mira eso Eso yo no sé tampoco quién lo hizo ¡Ahí va! Me he pasado Voy para arriba ¿Qué cosa? Eso que está ahí en el lago ¡Ah, eso de ahí en medio! Ya aún no sé quién lo hizo Hace como un mes lo vi ahí y yo... ¡Qué guapo, hola! Como si fuera una escultura o algo así Una decoración ¿Le has preguntado a Doji? Porque Doji es muy de decoraciones exteriores No, no, le he preguntado a Doji Quizás lo haya hecho él lo más probable Pero es eso Son cosas que nadie ve hasta que... Hasta que se encuentra de repente Vale Ahora pues Aquí se van a enterar muchos más Porque lo vamos a grabar Pero de todas maneras Casi no todos lo van a ver Así que La idea es que aquí No aquí Pero sí cerca Dentro de este bosque Vamos a hacer una villa Como las que hay en Minecraft normalmente Pero Como si estuviera en Taiga Ajá ¿Vale? En Taiga nunca aparecen villas, ¿no? No, no aparecen villas Es un sitio donde no aparecen villas Exacto Esa es la idea Hay que buscar un sitio bonito Pero que no esté muy cerca del spawn Para que nadie lo vea Hasta que se adentre un poco ¿Sí? Vale Y Aparte La idea es que usemos materiales de la Taiga Como esta madera Ajá Está El potso Que aquí abunda Y es Ah, y la Mossy Cobblestone Sí, como esto ya se puede craftear en la 1.8 Pues también va a ser fácil de usar Y ya está Entonces vamos a ir allí A buscar más basura O materiales O lo que sea Porque obviamente Quizás lo que nos falte Sea este Mossy Pero por lo demás Yo creo que Yo creo que tenemos de todo Incluso si nos metemos por aquí Ya estoy viendo un mogollón de Mossy Por todas partes ¿Eh? Sí ¡Ostras! Pensaba que era una persona Y era un esqueleto Con un traje de cuero A la leche ¿Dónde? No lo veo Por allí detrás Por allí detrás Es una mala persona Mejor no vamos Vale Entonces ya Ya nos comestaremos Y empezaremos Con nuestra decoración Random del día de hoy Ok Bueno, estamos en En almacén de basura Este almacén Es el de esos De basura Pero a veces No tiene basura Mira, revisa este coche Ahí arriba Oye, pues tiene cositas Interesantes ¿Eh? Esto basura, basura Esto está bien Entonces vamos a coger Madera de Espruce ¿Sí? Sí, espruce De espruce Vale Coge la madera Voy a buscar A ver si aquí hay Lo otro que necesito Vale Me voy a llevar Todo lo que ponga Espruce Esto también Y yo creo que ya Espruce ¿Qué más? Mira Un poquito de Polition de sita Quizás no sea útil ¡Ostras! Aquí también hay cosas chulas Un stack de rejas El día Sí, es que yo vengo aquí Y cada vez que encuentro Cofres Así que ya llevan meses Sin que nadie los use Voy guardando Lo que sobra Madre mía O sea, aquí hay Muchas cosas Pero muchas Que no son basura Mira todo esto Para hacerte Unas potis De resistencia Súper guay Hay algunos que están vacíos Pero Pero ostras Vale Que ya no hay nada más así Está chulo Está chulo Mira aquí Hay mossi Uff Ah pues ¿Qué hacemos? Coge la Voy a coger esto A ver si Yo me la llevo toda Luego ya lo que sobre Si quieres lo traemos Pero me la llevo toda Y coge un poco de stone Que ya me llene el inventario Uff Pues sí que hay Sí Vale Entonces vamos al ruedo Uy Bien Bueno Creo que ya Encontramos un sitio Está cerquísima De Spawnchons Pero no tan cerca Como para que la gente lo note Así a primera vista Ya tendrían que acercarse Yo creo que hemos elegido Un buen sitio Está bien ubicado ¿Crees que se darán cuenta pronto De lo que vamos a hacer por aquí? No No creo Entonces Yo voy a hacer el camino ¿Dónde vas a hacer la casa Para que yo pueda Marcarme el camino? Pues Como va a ser de esas Que son así Grandecitas Y dobles Voy a Quitar esta tierra de aquí Pero por aquí Por esta zona Donde estoy aquí Ubicada Más o menos Vale Entonces voy a hacer Como un camino por aquí Entonces Bueno Quería mostrarte esto Si es esta Esta tierna Ajá Es esta misma Que está aquí Que no crece De coarce En esta no crece nada O sea no crece Hierba Y se puede craftear ¿Cómo? Con gravel y deer A ver Es como así en una X Como haciendo una X Si o sea En una esquina Lo puedes craftear En tu inventario En una esquina Pones Gravel En otra esquina Pones gravel O sea en la esquina Contrario Y luego en los dos espacios Que sobra Ah es verdad Ostras No lo sabía Y por si alguien Quiere usar esta tierra Que sepan Que pueden craftearla Que es muy cómodo hacer Y lo genial Es que Se puede usar eso Para caminos Ostras Que chulo Vamos me acabas de enseñar A mi algo Queriendo serlo enseñar A la audiencia Me lo has enseñado a mi Que fuerte Que fuerte Vale Yo voy a hacer Uno de los cultivos Que hay en las villas A ver si me queda fácil A ver yo voy a dejar Algunas cositas En el cofre Porque vamos Estoy a tope A tope de power Aquí estoy haciendo Los cultivos A ver si puedo Yo no se si darle Un toque A las Porque tengo aquí Mi chuletilla Todo el mundo lo sepa Que tengo aquí Mi chuleta Y claro Las casas Son todas Del mismo material No se si hacer Los pilares En plan de tocones Y el resto De madera normal O hacerlo todo Del mismo material Pues eso Mejor Si mejor Que le des un toque Porque así No aparentan ser Las villas de Maengra O sea Se parecerán Por la estructura Pero no Que parezca Pero no tanto ¿No? Digamos Exacto Vale Pues vamos a darle aquí A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco Creo que no me estoy equivocando Con las medidas Todo sería posible Vale Ostras Que susto Digo Pero esto ¿Qué hace aquí? Y hemos empezado A construir de noche O estamos muy locos O estamos muy crazy Una de dos Por la La emoción del público Ya sabes Ah, muere El público quiere vernos morir Sí, sí No, de hecho A mí sobre todo Me quieren ver morir Es una obsesión Lo de ver a Rea Fallecer En En Fénix Es algo Realmente Necesario Para algunos Forma parte De la existencia De algunos Solo entran Para preguntarme ¿Ya has muerto En Fénix? Y joder Nunca nadie había deseado Tanto mi muerte Pero bueno Bueno Este momento Me cago en la mano Es que eso es como Cuando pierdes la virginidad Entonces Todo el mundo lo cree Exactamente igual Mi virginidad De Fénix La perderé Cuando muera Y la gente Lo está deseando Están muy ansiosos Se desculcando Por semillas A ver Ay madre Yo voy a hacer ahora Algo que les gusta Mucho a A mi audiencia Y es Hacer escaleras Colocar escaleras Es algo que les encanta Les encanta ver Cómo lo hago ¿Por qué? Me consideran La loca De las escaleras Y es algo que Les encanta Yo lo sé Ellos dicen que no Pero les encanta Vamos a ver Vale Tengo que subir Este es igual Por el otro lado ¿No? Eh sí ¿Cuánta distancia Crees? A ver Ocho de profundidad Yo es que los números Y yo nos llevamos muy mal Hay gente que decía O por lo menos que escucho Que decía Que estudiaba psicología Porque no había números En la carrera Sí, sí Eso Eso yo también Lo pensaba De Ah mira Psicología Súper fácil Súper divertida Qué bien No hay números Esto del otro Mentira Hay varias asignaturas De números En plan estadística Y todo eso Que no son No son matemáticas Súper súper Pero Pero vamos Que sí Que hay matemáticas En todas partes Chicos A haceros a la idea El mundo está hecho De matemáticas Sí Y son importantes Hacernos caso Unos tres Cuatro A ver Ya me he equivocado Esto no sería Rea no estaría jugando A Minecraft Si no se equivoca Colocando un bloque Eso es ley de vida A ver Un dos ¿En qué me he equivocado yo? Vale aquí Voy a empezar A clonar tu casa Por ahí Otro por aquí Vamos a ver Creo que ya Esta es la altura Bueno Este es un detalle Que les añade ¿No? Sí Interesante A ver Y aquí Se acabó Lo que se daba Vale Entonces voy a clonarlo Vale Estos dos También los voy a quitar Y los voy a poner Así Ahora ya puedo quitar La tierra Esta Es que Yo tengo unas ganas En serio te lo digo De probar esa modalidad De volar en survival ¿En serio? Es algo que necesito Que debía de existir Es demasiado Yo estaba pensando En hacer Como un sistema Para Como de torres Que tú subes rapidísimo Como con esas elevadoras Que hace praxis Sí Entonces te tiras Desde ahí Y llega Y te vas en línea recta Hasta un sitio Que tú ya sabes Que está Y ahí cuando llegas Cuando ya se te acaba El vuelo Inmediatamente encuentras Otro ascensor Y en ese ascensor Te vuelves a subir Y así Ostras Eso podría estar Muy fresco Sería un viaje Súper rápido Eso estaría Súper guay Joder Los esqueletitos ¿Dónde están? Ya, ya, ya Desaparecieron De la faz de la tierra Es que como Por ahí hay agüita Pues están En plan Pasando esto Demasiado bien Ostras Esto yo creo Que va a quedar Muy chachi Muy chachi 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 Súper chachi Soy muy fan Vale Vamos a ver La casa es así O sea Es Como un rectángulo Sí Vale Entonces yo creo que Sigue Seguiremos Acabaremos con esta casa Haremos otra casita Y haremos otra en cámara A ver Yo creo que haríamos La ¿Qué? ¿Cómo se llama? Es que las villas Tienen como Las herrerías Cuatro estiles de casa Una herrería Un templo Entonces Hagamos Hacemos esta casa Fuera de cámara Otra casa fuera de cámara Y nos ponemos A hacer la herrería ¿No? Vale Estupendo Me parece correcto Vale Pues ahora mismo Pues ahora mismo Volvemos Bueno ya estamos aquí De vuelta Aquí tenemos Lo que nos ha hecho Auto Unos cultivos Mujiquines De estos que siempre Vamos a robarles A los aldeanos Pero ¿Sabes qué me gustaría Poner? Ramolacha Yo quiero ver ya Ramolacha Ramolacha No pide nada Pero bueno Yo espero que pronto Ya lo tengamos Y aquí tenemos Las dos casitas La que es así Más grandecita Que tenemos En En las aldeas Y demás A lo mejor Por dentro La decoramos En algún momento Es lo típico Que lleva Estanterías Y todo eso Pero bueno No estamos como Para derrochar Poner a las estanterías Me parecía forzar Un poco Y las típicas Que son un cubículo Y nada más Estas que son más sencillas El típico cubo Que ¿Quién no habrá empezado Minecraft haciendo Un cubo de estos? O robándose Uno de estos cubos No me acuerdo Una vez Creo que me robé Uno de estos Efectivamente O sea que ahora Auto y yo Vamos a hacer Aquí En esta zona de aquí Lo que vendría a ser La 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 R Así que Vamos a ello A ver Mi maderita Un poco más De madera Vale Lo que estoy viendo Es que cristal No tengo mucho Aún así No me va a hacer Falta tanto Pero bueno Vamos a poner Un poquito más A esto Ah pero bueno Con paneles Debe sobrar ¿No? Sí Lo que pasa es que Me quedaba un par De paneles Pero bueno Ya me he puesto Más Así que Vamos por esta parte Vamos a ver Tengo una O sea Tengo afición Por poner mal Los bloques O sea Es una cosa Exagerada Es locura Todos los bloques Los pongo mal Siempre Vale Hice muchas bachas Pero bueno La parte de arriba ¿Quieres que sea De cobblestone O de Mossy cobblestone? Que los bordes Se dan con Stone bricks Y lo demás De cobblestone Mezclado con Mossy Me refiero Sobre todo La parte Que queda Arriba De mi pared De De esta pared De ventanita No Entonces ponle Stone brick De la teo Un poco Vale Va a traer más Vamos para arriba Ah mira Que hay un bloque Que es más bonito Voy a ponerlo Yo creo que va a quitar Este árbol Porque Madre mía Que árbol Que tienes ahí al lado La verdad Es que Es un poco molesto Vale Vamos a ver Esta de stone brick Y lo de arriba A ver Como lo estás haciendo Desde aquí A ver Voy a ponerme Otra chuleta Es que Este es un árbol Gordo ¿No? Una idea Que tenía De esas billas Erradas En el cielo Volando Y colgando Pero Ostras Eso sí que puede ser Muy épico Pero quizás Para otra ocasión Porque si no Si no Demasiado Me parece Porque habría que Señarlas antes Y esas cosas Vale Entonces Esta de aquí Es esta pared Que va por aquí Detrás Yo es que tengo Mi chuleta Pero claro Como tengo el sentido De la orientación Donde yo os diga Por no decir Algo peor A ver Vale Creo que esto Está correcto Si no Vendrá auto Y me dirá Esto que has hecho Hazlo como quieras Eso me da tranquilidad Vale Según mi foto Creo yo Más o menos Esto iría así Más o menos Más o menos Lo voy a mezclar Con esto Me encanta Vale El suelo Hay madera De madera En esta zona De aquí ¿No? Ya Yo voy a quitar esto Es que no tengo Bueno Lo quitaré con esto Vale Vale Desde aquí ¿No? Todo esto Madera Este cuadrito ¿Qué? Vale ¡Ja! Se ve rápida Como el día Esto Esto aquí Y por seguridad Pondré esto Porque creo que La lava puede quemar La madera aquí Sí Puede ser Yo es que También no tengo Claro Cómo actúa La lava ¿Cuántos bloques Está ahí Es muy rara Es muy rara Porque estaba haciendo Una granja de slime En el survival Y Supuestamente No tenía que quemar Unas cosas Pero al final Las quemó Y Guau Es que yo no Realmente Te hizo llorar Te hizo llorar Te hizo llorar Te hizo llorar mucho Porque No quería usar Carteles Porque los carteles No se queman A pesar de ser de madera No se queman Y tuve que usarlos Y bueno Y como que ya No quedaba tan bien El tema ¿No? Sí Porque los carteles Pues no son muy Buenos para los mundos Son algo peligrosillos Pueden dañar los mundos ¿Por qué? Pueden dañar los mundos Porque como guardan Información O sea guardan Texto Sí El hecho de guardar Este texto Es algo Que tiene que Algo más Sí Entonces Eso es algo Que en Minecraft No le demora mucho Vaya Curioso Siempre me equivoco Y hago las Las que son puertas En vez de las que son vallas Vale Aquí creo que va Una también Y luego va todo cerrado Y luego va todo cerrado con Ah lo estás cerrando tú Con Corso Oye que chula Qué guapa guapa Muy guapa Más bonita que las villas Que hay actualmente Ostras Ya ves Ahí tenemos auto Poniendo bloques al azar Mirad Qué chulo Qué chulo Así con voz de rockero Oye que bonita Tenemos la mano ¿Verdad? No Eso ya sería mucho pedir Bueno ya después Le traemos Y listo Madre mía Está muy Conseguido Muy conseguido Ponle una ventana aquí Aquí no tiene Pero bueno Sería más bonita Que se lo ponemos nosotros Ya está Y ya estaría Bueno faltaría el camino Que lo estoy haciendo de tres A ver Wards no tengo cierto Ah tú tienes Sí Yo lo relleno Vale Yo creo que está Brutal Está bestial O sea Vamos a ver Está bestial O sea Es que una persona Que no tenga ni idea de nada Y que no haya visto este vídeo Viene por aquí Y de repente Se encuentra esto Con un cultivo O sea De verdad Se piensa que esto es una aldea Y se quedaría todo flipado En plan De cómo es posible Si en este miómano Aparecen villas De estas Está super bestial Exacto No pues Podemos aprovechar la confusión De que ya viene la 1-9 Y decir No es que eso se genera 1-9 Por molestar Es que se generan En taigas ahora De repente Las villas Chan 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 Bueno yo creo que Está muy bien la villa Hay más deslificios Pero bueno Yo creo que los haremos Fuera de cámara Ya en esto Y los mostraremos En un siguiente episodio Pero de momento Pues Creo que lo único Que faltaría Son aldeanos ¿No? Efectivamente Ya esto entonces Da el pego Pero del todo Con aldeanos Ya Nadie podría decir Que esto no sea una villa Entonces lo que haremos Será buscar Algunos aldeanos Bueno a ver si aparecen Porque La verdad es que Aldeanos cerca Una manzana de oro A ver Vamos a buscar Vale lo que tenemos Que encontrar Son zombies Aldeanos zombificados ¿No? Sí exacto Hay un zombie Pero es de los feos No Eso no lo queremos Para nada Y hay Creepers Creeper maligno Zombie malo De frente Zombie malo 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 Caca Ya encontré uno Ah sí Mírelo Vale Haz que venga A la aldea No le vayas a hacer daño Uy Vale Me está persiguiendo a mí Protégeme Sí Tienes todo el agro No sé cómo Quitártelo Eso 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 Bueno yo voy a Zombie amigo Voy a proteger El pueblo está contigo De hecho Tú tienes que estar En el pueblo amigo Va a ser que me entre Esta casa Para que Me llame más seguridad Míralo Cómo va el pobre iluso No 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 Maldito O sea Porque Mírame Mírame Ahora Entra tú A ver Eso Ahí está Vale Va a tirarle una poción Va a tirarle una poción Y dale la manzana ¿Cómo se la doy? ¿Con el botón derecho ahí ya? Sí Botón derecho Listo Sal Sal rápido Me parece que Tienes todo puesto de acuerdo Bueno Por lo menos No te puede hacer daño Creo Sí Me está reventando Vale Voy Yo cierro la puerta Bueno Listo Bueno Entonces lo que haremos Será esperar A que se convierta Y ya estaría Entonces Tarda como 20 minutos Así que Habrá que esperar un ratito Ah pues Pero bueno Eso ya Creo yo que ya lo veréis En el próximo episodio Pero bueno Ya habéis visto Cómo coger un zombie Míralo Está ahí en la puerta Sufriendo ¿No echa la puerta abajo Ni nada? ¿O sí? Sí, claro Claro que lo ha hecho abajo Entonces Más bien voy a poner Unos bloques aquí Eso Y da igual que lo ha hecho abajo Que ahora ya no se escapa De hecho Míralo Está padeciendo Yo creo que está buscando A Otto por fuera Sí Me está buscando Hola Eso es amor de verdad Lo tiene el temble Hay que este De Me duele Del Parkinson Es que claro Estaba convertido Es importante Es importante Que nos quedemos aquí Porque si nos vamos De Spawner Entonces hay que Quedarse FK un rato aquí Pues aquí que nos quedamos ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quieres que nos quedemos aquí A FK Y cuando se haya convertido Volvemos y despedimos? Sí, sí Entraste a casa Y ya Pues nos quedamos aquí En la noche Otto y yo Estoy Frío Bueno pues vamos a esperar Un ratito A ver si se convierte Ese zombi en aldeano Bueno Después de haber pasado aquí Un rato En la oscuridad Del cubo Ha habido Un ruido extraño Fuera Creo que debemos de ver Qué es lo que está sucediendo O qué ha sucedido Mira eso Ya está trayendo gente Ya está viniendo aquí malignos Fuera aquí Que ese es mío Y como estamos viendo A través de la ventanita Tenemos Me cago en la mano Es que se han puesto Todos nerviosos No sé si lo sabéis Pero los Los aldeanos Se atraen a los zombis Pero como Vamos Una locura Y todos se lo quieren comer Pobrecito mío ¿Dónde está? Lo he perdido de vista Ah, está ahí en la puerta Mirando con cara de susto En plan De me quieren comer Pero no amigo Estamos aquí para protegerte Y ya tenemos Nuestro aldeanito Pero que os queréis Ir de aquí Pegados La leche Pues sí Ahí está el aldeano Bueno, nos salió el librero Yo quería que saliera granjero Porque los granjeros Se multiplican más Pero bueno Ya después Traeremos más aldeanos La cosa es eso Que ya tiene un habitante Nuestra aldea improvisada Que a mí me gusta mucho Como quedó O sea Voy a hacer aquí Para verlo mejor La verdad es que Ha quedado muy Muy chula Me voy allí también Yo también quiero una perspectiva De esas guapas Es que Es que Ha quedado muy conseguida Cualquiera diría Que esto no estaba aquí Ya Me gusta Me gusta Y ya Cuando tengamos Unos cuantos Hasta luego Lucas Y cuando ya Hayan más aldeanos Por aquí Rondando Ya vamos Una aldea Hecha Y de hecha Totalmente Hecha Entonces Eso pues Como dije antes Vamos a hacer Los otros edificios Después El siguiente episodio No va a ser de villas Vamos a mostrar Cómo quedó Pero Vamos a volver A la granja De brujas Yo creo que ya Perderemos nuestro luto Y ya está De brujas De flores De flores Es verdad De flores y ovejas De flores y ovejas Entonces Yo estoy muy contento Con el producto ¿Tú qué crees? Yo estoy muy contenta Me ha encantado Me ha gustado mucho Y bueno Ya lo sabéis todos El canal Del señor Autopoyético Lo tenéis en la descripción Del vídeo Para que vayáis a darle amor Que no me entere yo Que no paséis por allí Y le dejáis en los comentarios Eres Dios O sea Eso es lo que yo os mando Querida audiencia mía Paséis por el canal De auto Le dais amor O suscribís Que es un canal muy majo Y le decís Autos Dios Y él Os dará las gracias Estoy convencida De hecho Vale Pues eso Yo me despido Como siempre No es más No es menos Y gracias Lea por ayudarme Gracias a ti auto Por llamarme Hasta luego Hasta luego